Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Gustavo Zadí. Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque va a acompañar la aprobación del presente proyecto de ley. Consideramos que la realidad que vive nuestro país exige de carácter urgente la emergencia alimentaria. Los datos, las estadísticas del INDEC, de la UCA, creo que son contundentes. Más que contundentes, yo diría dramáticos. Hoy el 34% de la población argentina es pobre. 14 millones de personas han caído bajo la línea de pobreza. En estos últimos 12 meses, se incorporaron 4 millones de pobres nuevos. La indigencia alcanza casi el 7%. 3 millones de personas bajo la línea de la indigencia. Uno de cada dos niños son pobres en la República Argentina. Uno de cada tres niños comen en alguna escuela, en algún comedor, en algún club, en algún centro vecinal. El informe de la Universidad Católica Argentina indica que el 13% de esos niños están pasando hambre. Y evidentemente que cuando hablamos de pobreza, pero sobre todo de indigencia, es sinónimo de hambre. Y las causas y las responsabilidades seguramente podíamos discutirla todo el día. Pero es evidente que las políticas del Gobierno Nacional han provocado una pérdida del valor adquisitivo del salario, han provocado una gran devaluación, una crisis cambiaria, ha provocado una aceleración de la inflación, sobre todo en el tema de los alimentos. Produjo una fuerte recesión y por consiguiente, una fuerte caída del empleo. Creo que es incuestionable que el camino correcto que planteaba el Jefe de Gabinete de Ministros cada vez que venía a esta Cámara, o el propio Presidente Macri, en definitiva, no era el correcto. No puede ser que en este país donde habitan 40 millones de personas y donde se producen alimentos para más de 300 millones de personas, haya millones de argentinos que hoy estén sufriendo hambre. Pero esta es la realidad y ante esta situación tiene que haber una respuesta contundente del Estado. no solo por una cuestión legal, por una cuestión constitucional, porque el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de los Derechos del Niño garantiza el derecho a una alimentación adecuada, sino fundamentalmente, y no fundamentalmente, señor Presidente, por una cuestión humanitaria. Pero no deja de preocupar, y uno escucha con asombro, cuando hoy debería haber muchísima prudencia de la clase política, algún ministro del Poder Ejecutivo Nacional diciendo que no hay hambre en Argentina, sino que la gente solamente no puede cubrir algunas necesidades, y aquellos que pasan hambre que vayan a los comedores. La verdad que hay que tener prudencia, es muy doloroso para un padre de familia, para una madre, no poder llevar el sustento a su casa, no poder darle de comer a sus hijos en su hogar, y tener que enviarlo a un comedor. Pero quiero decirles que los comedores también hoy son insuficientes, producto que el Gobierno Nacional en varias de las provincias ha restringido los fondos para la ayuda alimentaria. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca financia dos programas. Uno es la tarjeta familia, que asiste a más de 20.000 familias. Y hasta el 2015 el Gobierno Nacional se hacía cargo del 51% de ese programa. Y luego cuando se fueron actualizando los convenios, hoy llegamos a la realidad que ha restringido esos aportes hacia solamente un 22%. Hoy es la provincia de Catamarca la que se hace cargo de un 78% con dinero que son de los catamarqueños. Lo mismo pasa con el aporte a los comedores escolares. Hasta el 2018 la Nación aportaba un 51% y luego de la actualización de los convenios, hoy solamente asiste un 29,22%, siendo que la provincia se hace cargo del 70% restante. Quiero decirles que la provincia de Catamarca tiene otros programas de asistencia alimentaria y que ya fue reestructurando sus partidas para hacerse cargo de las situaciones de vulnerabilidad. Por eso vamos a acompañar nosotros de este proyecto, señor Presidente, porque tenemos que es correcto que se incremente el aporte para paliar el hambre de millones de argentinos, que se actualice de acuerdo a la inflación, pero también queremos pedir que cuando se realicen esas reestructuraciones presupuestarias no se toque el dinero de las provincias. Las provincias ya se están haciendo cargo del subsidio a la energía, del subsidio al transporte, del tema alimentario, del fomento al consumo y de la construcción con fondos propios. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.